eeeehhh lo duro, lo duro... a ver voy a ver si soy host a te voy a salirme de edad no, no soy host, no soy host va a salirme de la partida, si has dicho no oh, 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 oh a me dao, subo, gané, he matado a uno oooooh oooooh jugar, va a muer oooo, ooooh Rode para campear, ¿no? ¡No! Rode para campear con Bri Mi Dios es el Killcam aquí Tricks all the day, Tricks all the day ¡No! ¡No mirad! ¡No mirad! ¡Me echad! ¿Quién queda? ¿Dónde está? El problema es que sin saber dónde está A mí no está El policía de ese puto barro ese de siempre Oh my god ¡A por él! Ahora corre Brian Hostia que mal, que mal, que mal, que mal El tiempo se acaba ¿Dónde está? Eh, campeando Sí, pero ¿dónde? Estaba ahí enfrente, ahora no sé dónde está ¡No! ¡No, tío! Poniendo C4s ahí abajo Oh, oh, qué haces ¡Ah, corre! En la escopeta hace este jugo con un sniper Buena suerte, buena, pero no Uy, que te mata Ha tenido las intenciones ahí ¡Pemper shot! No, que chulo salta Nada ¡Ja, ja, ja! Brainshot Que te den por el culo, manco de mierda Me cago en tu puta madre, hombre Puto guarro de mierda, que puto asco me da Créeme que jode más que te... Mate con la C4, el guarro este ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Muy bien, prepárense para la... Arriba Si se pega todas las putas partidas campeando Pa' sacar putas rachas de bajas y matar con la escopeta ¡Uga V en línea! Puto cabreo me lleva, tío ¡Uga V en línea! Y tienes que luego que inviten a uno partidor ¡Uga V en línea! Heads up, enemy UAB spotted Reloading Y... Aaaaah... De only one Obi juan del que no vi De que no vi juan Pero muévete de la puta base, por favor, te lo pido hombre Cago en dios El frócer, lo he visto La chul le le pegó unos copia ahí El frócer dónde está, no hablo ni nada por lo menos de un estado de luis garcía tío pero te quieres mover me ha quedado muerto si campeapos al final tempera con el líder de la universidad pero como me vuelvo a ver que a comerme el puto la voz y autoseta a buen dios pero con un día una cita de mierda joven a la puta ahora venga insulta la madre por favor puta madre ahí hay que verlo sobre lo que tenga la que aquí no me llega a la cita la cita su playa ahí va con la puta escopeta todo el rato y brito que opinas sobre ese que creo que no voy a tutear nunca más lo de prototipo ajá vale siempre tuteo para que sea un agente y la mitad se va a joder se va a joder porque se creen que es divertido y me pongo nerviosísimo que asco cuando crees que no estés en la polla pues ya hablará suicidate anda suicidate ah bueno mejor vale y vamos a hacer un 4-0 y nos vamos de esta partida vamos a ponernos la barra a ver como queda esto es un personaje ВTC uno dentro ¡Uno dentro! ¿Dentro de dónde? ¿Dentro de dónde? ¡No estoy a matar los puto ratas! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, Vestruz? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh my god, creo que voy a hacer una cosa a ver si tengo un mensaje de García por aquí Yo estoy en su base, quedan cuatro y no hay nadie aquí ¡Dodo pajero! Ya está Puffer, hay otro, cuidado Exacto Yo estoy en... ¡Vaya potra! Puffer, hostia puta No puedo Yo estoy inclinando más los Quixels Otra es mi vez, García el último tío Sí, sí, que te repito, que está campeando ¿Pero de dónde? Yo qué sé, tío Me voy a hacer un fake shot con Glide ¡Mirao, mirao, mirao! Ya, ya está cagando Vale, tío, estoy cagándola muchísimo Pero es que me pone nervioso Es que eres un puto guarro, tío Ya, ya está Ya está, tío, es que no se puede hacer nada Es un puto guarro español como todos Ya está Ya está Es que no se ni les ve Debería llevarla yo, que soy daltónico, no tú Pero esa excusa es para ti Que no, que en serio, no Bueno, el daltónimo la verdad no creo que lo haga mucho En Call of Duty en sí, pero bueno Los nombres a veces sí que me llegaba confundir antes Pero ahora ya nada Pero con eso le ayuda de no Oye, qué malo estoy, tío Se ve, es que eso si lo pongo a cámara lenta se ve como le doy Y no, no sale Si es conexión Si, es que se me ha puesto la NAD moderada ahora, creo Pero la NAD moderada se le influye para conectar con la gente No para... Claro, capullo No quiero buscar tus zetas, anda Estoy mirando aquí en las hierbas con la térmica Pero que va, tío, es que ¿En qué esquina podrá estar el Menda? Tú, tío, puta zeta de mierda Joder, puta, chaval ¡Está ahí, está ahí! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! Objetivo cumplido El Luis García me ha enviado ¡Noooo! Se ha puesto MyJoker para campear ¡Hala, puta! Hasta hace el mapa del todo, pero del todo no Me ha dicho Luis García Que no hace setup Vale Que no hace setup, pero que venga por nosotros el majete Claro, es que es eso Que majete es, eh Es que me hace una gracia eso Le envió un mensaje Bueno, le envió un mensaje para que me responda Me ha respondido y lo bloqueaba comunicaciones Ya está, se me se vuelve a decir Ya está Si viniera a matarnos desde el principio, pues vale Pero si se queda el último... ¿Lo has visto? Que no sabes lo que me ha hecho el Menda ese No, no he fijado Sabe en las hierbas, atrás del todo Y estoy buscando yo las hierbas y de repente veo que uno me acuchilla, creo ¡Lol! Y sin verle con la térmica, o sea, a lo mejor lleva hasta sangre fría Yo no tengo ningún problema en que os unáis Pero joder Jugar como si fuéramos personas normales Bueno, vaya soldada, se ha pegado Esto ha sonado sobradísimo No, pero la gente sabe a que me refiero Como si no fuere... O sea, como si no nos conocíais No, como si no fuéramos trick shooter, básicamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, es que es lo que me jode Si la gente no es trick shooter Es decir, si nosotros no fuéramos trick shooter Seguro que ellos se moverían para ir a matar a la gente Pero como lo somos, pues no lo hacen ¿Qué? ¿Me van a insultar? ¿Eh? Nada, que eso ha sonado súper prepotente Ya, ya lo sé Pero hombre, no iba con ese plan No ha sido como lo de soy famoso, no me agregueis Ay... Bueno, el pavo me matará, ¿no? Mata menos Venga, que esperas Tengo el puto aire acondicionado y me estoy muriendo del calor Con aire acondicionado me va, yo no tengo nada ni la ventana cerrada, ¿no? Estoy bien 7 grados, que no, que no, que hace un calor aquí de la hostia ¡Cara! Lo siento Me he acabado mucho ya Los espectores ya están acostumbrados a lo malo que eres Y encima ha caído al suelo ¿Ves? Aquí tenemos un ejemplo de que si se va a cuatro rayas, los Noscopes van recto No, 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 pero la Noscopes fue de hacer un trickshot de mierda que caí de un suelo Ya os he... Va, es que he quedado mucho Si es algún problema Eres más manco que yo Eh, lo siento Roman, pero tú eres el que antes estás suicidado así que no vas a poder hablar mucho Ay, Dios Pero se ha suicidado sin querer, creo, eh, creo que él se lo había hecho al sugar Ya, ya, ya lo sé, pero igualmente Hombre, tío ¡No! Me jodas Hostia Tengo un tercer sentido, tío Ya está, ya está Tengo un sexto sentido, voy a... voy a disparar a ese y me giro justo por... No, 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 ya lo has dicho Tienes un tercer sentido, así, ¿cuántos que sentidos tienes tú? ¿Dos? Eh, la verga es mi tercer... mi tercer sentido Y las dos... El último... Mouth Killcam Killcam, oh my god Trickshot for the win and whip Ya te vas el primero a morir El problema es que esto de los trickshots es que no hay término medio O setup O el tío está corriendo y es muy difícil darle ya O el tío está haciendo el tryhard o... está campeando todo, no hay término medio ¡Joder! Me está... me está... me... ¡A tomar por culo! ¡Siempre me tiene que matar a mí, tío! No, no, no está haciendo esto, mira por dónde Bien Está parado, pero nos está matando Sí, está apuntando, no para de apuntar, tío Bueno, al menos que nos mate, tío ¿Qué es que os sacaré ese trickshot, tío, con Temper? Vamos a hacer un Temperal que no se más va Bueno, a ver, si haces un 720, vale, pero si no habría... no... ¿Qué ha pasado tú con una mierda? ¡Hámoslo si puedo! Hombre, si ha hecho un 720 en término Ah, bueno, ¿como ese? Sí, pero de lejos Claro A ver, eso está más o menos, ¿sabes? Si eres FaceFakey eres Dios y si eres alguien normal es una mierda, pero... Es verdad Es verdad Vi las FMG duales en un episodio de FaceFakey Y... y... la gente... el comentario me ha asustado Si el FaceFakey las usa es un crack, pero si la otra gente las usa son unas mierdas Y es que tienes razón Ahí está Cuidado que menos quiso mirar el cabrón Seguro, mira, está arriba, está arriba Temper shot saltando al río, venga, va Oh my god, la puntada que me ha debido de meter Míralo Tú lo mato Ah, no, no, no lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato Oye, y que sepáis que las cosas en el rato trickshot las exageramos un poco, o sea, no somos tan quejitas, ni mucho menos Oh, yo por lo menos, no sé tú, pero yo no me quejo tanto nunca cuando juego solo Yo cuando juego solo estoy callado No, yo también, yo ese juego solo estoy callado Cuando me cabro es cuando estoy con gente siempre No, yo me cabro cuando tengo un micro puesto Bueno, claro, cuando, cuando eso, tío Si Yo también, tío Pero porque sin micro no te puedes quejar Entonces ya... Y dices, ah No te puedes quejar para que te oigan los demás Ahora se me resuelve No, me lo puedo creer Hay uno aquí a la derecha Vamos, toma hitmarker, dame otro hitmarker Mátame ya con tu superapuntada A por el, Fari, que lo has cegado Si, lo he cegado, pero lleva sangre fría y no sé dónde está, yo llevo la térmica Ajá Llevan cinco, es que tío Cuidado, Fluffer Os lo digo en serio, os lo digo en serio, no puede ser así, o sea, esto no es normal Eh, dos y killcam Es que está ahí metido fijo Cuidado, Brian, a asomarte ahí Le he visto, y no, no, muere No, ¿dónde estás? ¡Qué guarro eres, hijo de la gran puta! ¡Madre mía, vaya fail! ¡Tú! Es que no, es que no le quiero mandar un mensaje insultándole para dar buen ejemplo Pero es que macho, te lo juro que tengo unas ganas Ay, madre Que no es normal, es que se lo merece No puede ser, Claymore ¡Claymore! ¡Sí, llevaba a Claymore! ¡Eso es lo peor! ¡Ese es, mírale! Puto... ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Llevaba sangre fría y ahora se ha puesto el escudo No sé, ahora llevaba línea dura No, 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 porque se ha puesto el escudo Porque con el camarón llevaba sangre fría Y eso es lo que ha hecho todas las rondas Oye, tío, acabamos hasta y nos vamos Y me pongo en desconex ¡Ah, no, no! ¡Hostia! ¡Dios! We lost that round but it's not over yet Ya, vamos a poner el fondo ¿Qué te digo? No me gusta No me gusta Yo te digo que vamos a dar de este Un mili un m21 consensor No me gusta Porque no tengo Yo quiero tener mucha estabilidad Todo que ya sabes ¿Eh? Tenemos actualidad Con todos ¿Qué cosa lo pondría? Si seguiéramos en esta partida A la siguiente ronda Porque ya se lo merece Pero yo no llevo la clase de la tienda Hasta que no Yo es que no tengo una clase de Kikos creo A ver Hasta que no me enfadan No me pongo la clase No, no tengo clase Macho, es que están todo el rato Es que ¿Por qué? A ver, hay una mitad del mapa ¿Por qué coño siempre están en su puta mitad? Mira, hace residenciador Sangre fría Camareón Claymore Y Comando Luis García ese va aquí en C3 Y es un puto banco de mierda Eh... Sugar detrás tuyo abajo A la izquierda No, a la izquierda No, a la izquierda La parte derecha del río, tío Detrás tuyo Ahí Enfrente a la izquierda Por ahí, a la izquierda Baja ahí, a la izquierda estaba Ahí Míralo, míralo, sigue ahí Qué puta vergüenza me da, eh Puto banco de mierda, hijo de la gran puta Ah, ha muerto Killcam, killcam No, pero con la tele esta de mierda no era una mierda Y al no ver, pues No ver Al no ver, pues no veo 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 Tío Joder Sério Ya está Ada, venga Voy a rayarme a hacer Theاضrica Joker Vale No, voy a hacer Me pre tape Hola Hola Bonjour Abigail No Gracias 자�fi J Je peace Se dice albóndiga, por cierto, no, albóndiga, brío, por favor, para no te reyes así, tío, no te reyes. Joder, en serio, Ada, toma a tope spin. Ay, Dios. A mí es que si me hablas en polaco, tío, pues es lo que pasa. En polaco. Como dice el Guti. Joder. Mátale, gánale, por lo menos. Así me gusta. Dale, a choparla con las albóndigas incluidas. Salsa. Salsa blanca. A comerme la verga a todos. Adiós.